Hola amigos oteros, bienvenidos a este video donde aprenderás cómo funciona la sección caramelería o también llamada Candyworks. En resumen, sin tantos detalles, nosotros intercambiaremos nuestros caramelos con los objetos aleatorios que salen en el estante, que pueden ser sets, cofres, niveles de battle pass y hasta una arcana. También hay objetos exclusivos de Diretile que saldrán con su nombre respectivo debajo para indicar que se pueden conseguir por este medio nada más. Por otra parte, los caramelos que nos entregan son aleatorios, y si nos falta algún caramelo en particular, podremos intercambiarlos en la lista de abajo que se refresca cada cierto tiempo o hacer un intercambio personalizado caro, pero quizás con eso completas el intercambio que te piden, así que pues, depende de ti. Por último, si lo que observas en el estante no te gusta, puedes usar el re-roll que es volver a tirar o que te ofrezca otra cosa diferente, y así encontrar el objeto que al final deseas intercambiar. Terminado el resumen, pasemos a la explicación detallada de la caramelería. Primero que nada, informarles a todos que Valve entregará los caramelos correctos a los jugadores que reclamaron sus recompensas en los niveles y hasta reciclaron sus objetos para conseguir más, puesto que tras el parche de la parte 2 del Battle Pass ahora todo sale por 6. Así que en las próximas horas tendrás tus caramelos restantes, no te pongas triste como yo, lo estuve en el stream de la tarde. ¿Y qué fue? ¿Y no se redujo? ¡No! 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 ¡No debía hacerlo! ¿Cómo consigo más caramelos? Para conseguir caramelos tenemos 3 métodos. Primera forma, mediante las recompensas en los niveles del Battle Pass que están en el nivel 9, 31, 79, 103, 124, 144, 164, 184, 204, y así cada 20 niveles se repite hasta el nivel 1904, siendo un total de 93 bolsas de caramelos que podemos conseguir en las recompensas de niveles, donde se han multiplicado por 6, así que ahora serían 558 caramelos en total. La segunda forma, reciclando, y nos entregan diferentes montos, pues al reciclar 5 cests de este cofre, podemos obtener un cofre nuevo más 6 caramelos. Y al reciclar inmortales del pase de batalla actual, al quemar 4 inmortales, conseguiremos un cofre nuevo más 6 caramelos. Tercera forma, la última forma es jugando partidas de Diretide o Dotitas, y nos darán como máximo 4 caramelos semanales, pero estos pueden ser aumentados un caramelo más en el nivel 161. Encontraremos una barra de progreso de los caramelos que nos irán entregando mientras más partidas juguemos. Para que esta barra llene más rápido, podremos mejorar su progreso en 20% más en los niveles 81 y 279. Con eso tendremos 40% más de progreso en cada partida. Ahora calculemos cuántos caramelos puedes ganar jugando semanalmente. Quedan 11 semanas, por lo que si estás antes del nivel 161, ganarás 44 caramelos extras. Si estás en nivel 161 o más y activaste el caramelo extra, ganarás hasta 55 caramelos extras. ¿Cómo funciona la estantería y los re-rolls? La estantería de intercambios que vemos en la caramelería es aleatoria y nos ofrecen 3 tipos distintos de objetos que podremos reclamar. Supongo que si reclamamos uno de ellos, no saldrá otro repetido y el surtido será diferente cada vez más. Ahora debajo de cada objeto nos pedirá un monto de caramelos y de cierto tipo para poder hacernos con él. Si lo intercambiamos, ese espacio será ocupado por otro objeto aleatorio. Debajo de ello veremos el botón de re-roll ítems que nos entregan 8 apenas abrimos el apartado. Cuando hacemos clic en ese sitio, nos cambiarán los 3 objetos que muestran por otros diferentes, pero quizás tienes mala suerte y no cambian todos. ¿Cómo consigo más re-rolls si se me acaban? Para conseguir más re-rolls debes ganar partidas de Dota 2 o el evento Dire Tide. Semanalmente podrás conseguir hasta 10 re-rolls, así que en total puedes hacer hasta 110 re-rolls porque tendremos 11 semanas. Recuerda que lo que aparece en la estantería es aleatorio y a algunos ya les salió su ítem arcana para intercambiar. ¿Cómo funcionan los caramelos y cuáles son más valiosos? Los caramelos que nos entregan son aleatorios y los más valiosos son el Red Mouth Twist que es este de color morado. Porque es el componente más pedido en el intercambio de ítems arcana. Cada intercambio de objetos nos pide la caramelería, diferentes tipos de caramelos y varían. Lo interesante de todo es que abajo tenemos la opción Exchange que es intercambio, que se actualiza cada semana. Como puedes ver dentro de 6 días, 4 horas estará nuevamente, o más bien dicho va a cambiar esta lista de 4. Por ahora estos 3 caramelos si cambio me van a dar estos 4 si deseo. Y si cambio estos 3 acá me van a dar estos 4. Como yo digo, los más valiosos creo yo son los morados, así que yo pondría estos sí o sí. Pero como ya sabes, más adelante van a llegar más caramelos, así que por ahora no estoy tan obligado, no estoy tan apresurado todavía. Porque Valve va a entrar en unas horas más esos caramelos. Pero en caso no tenga tantos de estos 2 morados, pues sí cambiaría estos 3 por los de acá. Además que acá puedes revisar cuántos tienes. Como tengo poquitos de Helio Gundrons, pues no quiero dar tantos por ahora. Y tengo un poquito más de los verdes que sí daría, pero como daría 2 verdes más un morado, que al final quiero los morados, pues no me sale a dar una cuenta. Y por último tenemos la parte personalizada, que son 3 caramelos iguales por uno diferente del que tú quieras. Que si te falta un hito nada más, o sea, si te falta por ejemplo uno rojo para intercambiar por la arcana y te sobran bastantes el morado, el verde, el que sea, pues intercámbialo pues y ya, consigue tu arcana que tanto quieres. Chewbacca aguanta tu poche mano. He visto que tu alijo de caramelos tiene muchos espacios desbloqueados. Como pueden observar, acá ahí tengo 3 bloqueados más, pero los demás están desbloqueados. ¿Cómo consigo más espacios en mi cuenta? Esos espacios son importantes para tener un buen surtido. Inicialmente nos darán 20 espacios que pueden ser aumentados en los niveles 86 y 206, nos darán 2 espacios extras cada uno. Y en los niveles 335 y 601 nos darán 3 espacios extras cada uno. Bueno, como estoy en nivel 300, todavía 57 de Battle Pass, en el nivel 601 recién voy a poder desbloquear esto, así que pues por ahora no. Listo amigo, ahora ya sabes, obtén muchos caramelos. Re-rolea para obtener el objeto que quieres intercambiar de verdad, como el set exclusivo de Warlord quizás que tiene el Gribble Golem como puedes observar acá. Este Gribble Golem que me gusta, pues ahí está. O quizás niveles para subir tu pase. Inmortales que también puedes conseguir o simplemente apuntas a la arcana que es aleatoria, así que debes tener suerte para que te toque lo que buscas. Ahora pasemos a preguntas finales y que estás interesado probablemente. ¿Qué arcanas pueden salir en la estantería de la caramelería? Las que están disponibles en la tienda de Dota 2 y que también pudiste o todavía puedes reclamar en la bolsa sorpresa. ¿Qué es esta de acá? Así que si no reclamaste, acá pudiste reclamar tu arcana gratis. Esas arcanas que pueden salir acá en la estantería son Lina, Leon Commander, Phantom Assassin, Crystal Maiden, Ogre Magi, Rubik, Puch, Juggernaut, Monkey King, Zeus, Shadowfin, Techies y Terrorblade. ¿Las arcanas intercambiadas por caramelos se pueden intercambiar o vender? No, son no intercambiables y no comerciables así que quedará contigo en tu cuenta. Chewaka, soy nivel 1 del Battle Pass y jugaré un montón de dotitas. ¿Podré alcanzar una arcana en la caramelería? Yo diría que sí lo puedes conseguir una vez que hayas reroleado varias veces y tengas la arcana disponible para hacer trade. Ojalá te toque la que te gusta, ya estarías cómodo con eso. Te piden para la arcana 16 caramelos que normalmente son los morados. Y si te esfuerzas desde nivel 1 y juegas las 11 semanas tienes 44 caramelos. Subiendo tu pase de batalla obtienes hasta casi 150 niveles que son 6 espacios de la recompensa del Battle Pass que te entregan 6 caramelos por nivel. En total 36 caramelos más. Y reciclas conseguirías otros 6 caramelos por allí y tendrías entonces 80 caramelos en total más los que podrías conseguir reciclando. Así que de paso que consigues la arcana puedes ir canjeando uno que otro ítem que te llame la atención porque allí también hay couriers de gomita, algodón de azúcar, entre otros. Bueno gente, conseguir una arcana es posible y desde nivel 1 no hay problema. Lo único que se les pedirá es perseverancia para darle con todo al Battle Pass. Los próximos videos estarán enfocados en recomendaciones para conseguir tus niveles y darte más consejos en esta época pues solo tenemos 11 semanas que tenemos que aprovecharlas y atesorarlas como nunca. Gracias por seguir este canal de Dotita, tanto tú como yo estoy interesado en explotar lo más que pueda el Battle Pass 2022 y al final resulta que esta sección del pase que es la caramelería valdrá la pena para conseguir tu arcana añorada. Comparte el video con tus amigos doteros para que sepan el plan de acción a seguir y no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y dejar tus comentarios si tienes dudas con respecto a este apartado. Y como vuelvo a repetir antes que me vaya, yo te recomiendo que reclames algunos objetos Diretide para que la próxima vez que pongas Free Roll salgan otros objetos diferentes y no otra vez el mismo ítem repetido del Diretide. Además que cuando consigues un ítem de acá lo intercambias, pues ese espacio vacío se intercambia por un espacio nuevo, o sea va a salir de repente un cofre o otro set pero va a salir otra cosa diferente. O de repente sale la arcana que tanto buscas, así que nos vemos. ¡Gracias!